¡Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol! Doctor García, ¿cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? Este lugar hace honor a su reputación de ser uno de los rincones más cacofónicos del panorama futbolístico. No hay coro que pueda superar los voltios ni los decibelios que emanan de este recinto. ¡Ah, por cierto! Ya empezamos, doctor. Juárez contra América. Campillo. Juárez está acertando sus pases. Busca su delantero. ¡Esta es la buena! ¡Se escapó! ¡Prueba el disparo! ¡Una atajada fantástica! Pensó que iba a superar al portero, ¿no? Sánchez. La controla Calderón. ¡Un pase bien medido! La defensa terminó imponiéndose, pero fue todo un reto, sin lugar a dudas. ¡Encontró una forma! Eso fue sin duda deficiente. Vamos arrancando el partido, fresquitos y espabilados. Ningún equipo toma la iniciativa. Están muy calmos. No quieren cometer ni un solo error que pudiera costarles caro mucho más tarde. ¡El cañonazo! América tendrá su primer córner. El primero que vemos en todo el partido. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Ahora todos a correr para atrás. Cáceres. Gana el mano a mano en esta ocasión. Milagrosamente le llega derecho al balón. Campillo. ¡Atención que viene el contragolpe! Saldiva. ¡Filtrada! Podría haberse metido si hubiera tenido el balón más cómodamente. Juárez. Pudo haberlo hecho peor tomando en cuenta la sutileza y paciencia que mostraron. El problema es que les leyeron la jugada. Envío profundo a la carrera. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. No creo que haya podido hacer mucho ahí. Lo estaban rodeando dentro del área. ¡Valvez! Se fue apenas desviado del palo izquierdo. El portero sabía que no hubiera llegado ni con moto a ese balón. Y la juega a la derecha. No lo pueden parar. Se mantuvo firme y sólido. Buen servicio abajo. Bien jugado. Termina por admitir la jugada, pero no puedo evitar sentirme mal por él. No te puedes permitir errar esa clase de jugadas. Buen despeje. Enorme despeje. Cuidado. Ahora se viene el contraataque. De un arco al otro. No nos dan tregua. ¡Llega el pase cruzado! Pues estaremos muy entretenidos, pero el marcador sigue cero a cero. Ambos equipos están jugando fuerte y parejito. Seguro veremos pronto una jugada que recompense a uno. La alternativa ahora pasa para ellos. La controla Sánchez. América busca abrirse el paso. Resuelve sin mayor complicación. Están buscando penetrar. Linda pelota que bien lo vio. Me gusta cómo se están acomodando. Calderón. La controla Valdés. Esta es la oportunidad para Martín. Martín. Al poste. Y él está ahí para aplicar la ley de la bota. Sánchez. Sánchez. Él también quiere participar en las jugadas. Ha estado generando muchas oportunidades de gol. Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. Le gana como si estuviera hecho de Huller. Pase filtrado. Cáceres. La controla Reyes. La controla Reyes. Dilrosun. Va por ese gol. Otra vez será. Es muy difícil vencer a un portero que está bien colocado. Y con defensas atentos para interceptar la pelota. Este muchacho se tuvo confianza y sacó un fierrazo. Aunque salió desviado. Pases bien ejecutados. Campillo. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Oportunidad de contraataque. Piso en el silbatazo por una falta. Álvarez. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. Bueno, tal vez no sea el mejor de los escenarios para las emociones. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un partido de alto nivel. Sobre todo en el aspecto defensivo. Ya que ambos equipos salieron indemnes de un encuentro muy cerrado. Cero a cero al descanso. América. Elevó bastante el ritmo de juego justo al finalizar esta mitad. Si bien le puede caer mal y no haber logrado abrirse paso. Es un hecho que llegarán más oportunidades. Siempre y cuando el plantel no deje de hacer las cosas como las que están haciendo. A pesar del cero a cero. Me atrevo a decir que fueron unos 45 minutos. Con muchas más altas que bajas. Con este cero a cero esperamos que las emociones crezcan. Y que ojalá veamos un gol. Y justo cuando terminó ya estamos en marcha. América. Ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador. Pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos. Las cosas van a mejorar. Está cambiando de velocidad. Pelota rasa. Hace una jugada fantástica. Hurtado. Hurtado. Ahí queda el rebuke. Gol. Gol. ¡Qué golazo, doctor García! ¡Qué golazo! Es un comienzo fabuloso para el complemento. Y la actuación heroica del portero pudo salvarlos esta vez. ¡Qué barbaridad, señor Martino! Y el portero es tan malo como usted. Le regaló el gol. Ya está por delante de su rival. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente anotaron. ¡Qué bien se la robó! Todavía les falta un gol si quieren recuperarse. ¡Pase al hueco! Y no, jamás iba a lograrlo. Convendría ser más rápido. Arina se ha adelantado. Fue de 29.914. Ya se lograron 60 minutos. América. Ha mantenido estable este partido. Incluso con todos los ataques que ha recibido. Campillo. Y va para adelante. Cáceres. Néstor Araujo. La controla Sánchez. Zendejas. Martín. Sin duda tiene que continuar así. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No. Lo tienen que hacer de esta forma. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Hurtado. Hurtado. Y levanta la pelota. ¡El cabezazo! Y se las arregla para que no entre esa pelota. Sí. Creo que hicieron bien al elegirlo para eso. Zendejas. Un buen pase. Y esta podría ser la buena. Consigue el pase. La idea era buena. Pero fallaron en encontrar a alguien al final. Lo tenía muy claro. Pero el pase no estuvo a su nivel. ¡Qué buen balón! ¡Qué manera de cortar el pase! Está muy atento al balón. No había de otra. O le pegaba o no le pegaba. ¡Valdés! ¡Ahora Martín! América. Se ve que está urgido por sacar el resultado. Pero les alcanza. Lo han cazado. ¡Estilo libre! Hay un cambio en el campo de juego. Número 29. Número 14. Número 20. Entran. Número 4. Número 17. Número 17. Número 8. ¡Ahora Martín! ¡Vadú! ¡Vadú! Pues tenemos la primera sustitución de jugadores Y no creo que sorprenda a nadie Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios La envió lejos pero sin lograr nada La controla Sánchez ¡Sánchez! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Tremendo! ¡Qué gol! Increíble, lo han logrado Se ha dado la vuelta a todo el encuentro Es impresionante, sin duda alguna ¡Impresionante! Convertido en el minuto 80 No debe haber una mejor manera de responder A la llamada del entrenador que esta ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! ¡Golazo! 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 Y ahí viene otro cambio más. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Sigue el partido. El marcador está igualado. Mi inquietud radica si podrán sostener el esfuerzo para ir por la victoria después de haber conseguido el empate. Y arranca la contra. Rodríguez. Y ahora cambia de lado. La controla Álvaro Fidalgo. ¡Sánchez! ¡Gol! ¡Madre santa de todos los dioses! ¡No lo puedo creer! ¡Anotó un golazo monumental! ¡Van adelante de nuevo! ¡Eso fue de una precisión absoluta! ¡Brillante! Está claro que tenía la foto completa en su cabeza. ¡Vamos! Ni siquiera le estaba mirando al arquero. ¡Otra vez él! ¡Ya con esta son dos! ¡Bien! ¡Vamos! Diciéndole a su equipo que se calme Autocontrol a partir de ahora Una intercepción importante Esta es una grandísima llamada de atención Más les vale que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado La tiran al medio Corner, el segundo del partido Un despeje, digamos decente Y ahora se viene el contragolpe Siempre existe peligro de que esto suceda Ahí cazó al jugador Eso es un tiro libre El árbitro va con el jugador Y lo trata de tranquilizar Sácate las babuchas Eso es falta Intenta despejar Martín Rodríguez Calderón El árbitro observa su reloj Se acabó el partido Qué increíble respuesta ante la adversidad Un partido fantástico La unión de los jugadores Una gran alegría Sánchez Se lleva el reconocimiento Al mejor jugador del partido Y muy bien merecido